Amigas, amigos, muy buenos días para los que nos están sintonizando a través de nuestra señal en Venezuela www.noticierovenevision.net barra videochat y para aquellos que nos están sintonizando en cualquier parte del mundo. Esta es una de esas ventanas maravillosas que tenemos para expresarnos a través de todo el planeta con esta señal maravillosa de Noticiero Benevisión a través de Internet. Voy a compartir con ustedes este primer videochat lo que ha sido mi experiencia con la diabetes. La diabetes es una condición que cada vez más personas están viviéndola alrededor del mundo y que cada día aumentan más los casos de familiares, conocidos, allegados que están padeciéndola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es nuestra forma de vida? ¿Es el tipo de alimentación que llevamos? ¿Es nuestra genética? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay cada vez más diabetes? Esta pregunta definitivamente uno se la hace. En mi caso particular, yo he mantenido siempre un patrón de vida relativamente sano. Siempre he sido una persona que le gusta hacer ejercicio, que come relativamente bien, de manera saludable. y sin embargo, hace 10 años, me diagnosticaron la condición de diabético. Yo decía, bueno, ¿por qué a mí? Esta es una de esas preguntas que uno siempre se hace. ¿Por qué yo tengo la condición de diabético? Si, como les digo, soy delgado, hago ejercicio, como sano, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, amigos, hay, como ustedes bien saben, un factor genético que está presente en todas las personas que tenemos la condición diabética. Pero también hay otros elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, ya empezamos a tener su participación a través de nuestra red social, de Twitter. Nos dicen a través de, arroba Manuel Sainz, bebé, nos dice Lijosuar27. Hola Manuel, ¿cómo te diste cuenta que tenías diabetes? ¿Cuál es el primer síntoma? Bueno, los síntomas varían de una persona a otra. Yo, Liz, te podría decir que en mi caso particular fue un mareo, un dolor de cabeza muy agudo que incluso me redujo el campo visual y me estaba sintiendo mal. A esto se sumó otro de los síntomas típicos de las personas que tienen diabetes y es que tenía muchísima sed y me levantaba varias veces en la noche, me despertaba para poder ir a orinar. O sea, no podía dormir corrido porque tenía ganas de orinar. El día que me terminan diagnosticando la diabetes, recuerdo que fui a hacer el noticiero en la mañana muy temprano y se me había reducido el campo visual. O sea, el mareo era tal, se me había reducido el campo visual y me costaba trabajo leer las noticias. Acto seguido fui al servicio médico de aquí, de nuestro canal y me revisaron la presión arterial, estaba perfecto, me revisaron los oídos, me hicieron un chequeo relativamente general y no conseguían nada. Por no dejar, me hicieron una medición de azúcar en sangre y ese test dio que tenía 140 en esa medición. Esto hizo que el doctor me mandara hacer una batería completa de exámenes para precisar qué era lo que ocurría. Y en esta batería de exámenes, pues apareció lo que se conoce como síndrome metabólico. Tenía no solamente el azúcar alta, sino que además tenía los triglicéridos altos, el colesterol alto. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Como les decía al inicio de este videochat, ¿por qué a mí? ¿qué es lo que está ocurriendo? Total que fui a un endocrino, no hubo química, no logré entenderme, fui a otro y mientras iba de uno a otro, a otro, a otro, a otro, iba perdiendo peso. Yo que soy una persona de por sí delgada, perdí 14 kilos en el lapso de tres meses. Los cuellos de las camisas, que a mí me quedan justos, me bailaban, la ropa me bailaba, se me caían los pantalones y me sentía sumamente débil. Cuando por fin llegué a la endocrino, que me ha estado tratando en los últimos 10 años, empezamos a revisar mi condición de diabético, empezamos a revisar lo que era mi medicación y empezamos a revisar también lo que era mi alimentación y el ejercicio que yo hacía. Estos son tres pilares fundamentales que yo quiero que toda aquella persona que crea que tiene diabetes o sospeche que tiene diabetes, tiene que considerar. Colina 13C me dice, si ha sido fácil para mí sobrellevar esta enfermedad. Colina, déjame decirte, el principio fue muy difícil porque tú sientes que se te viene el mundo encima. Tú dices, conchale, si yo hago una vida relativamente sana, si yo procuro cuidarme, ¿por qué esto? Bueno, además, todas las limitaciones, entre comillas, que puedes llegar a tener. Bueno, el tema está en tener calidad de vida. Cuando yo llego a esta tercera endocrino, que fue con la que, o es con la que me he venido tratando estos últimos 10 años, logré sentirme bien, que eso es fundamental, que tú te puedas sentir bien con el tratamiento, con la dieta y con la vida que llevas. Descubrí también que yo podía vivir sin echarle azúcar a los alimentos. Descubrí que yo podía vivir sin comer harinas refinadas. Descubrí que yo podía vivir sin tomar cerveza. Descubrí que yo podía vivir sin tomar ron y sin beber otros alcoholes y otros licores. Descubrí que se puede vivir. Y fíjense que esto es tan interesante y me parece pertinente compartir con ustedes esta anécdota. Que cuando yo eliminé el azúcar, yo de por sí no soy muy dulcero. Eventualmente sí me gusta comerme un buen chocolate o un dulce, pero no soy dulcero. Gente que está comiendo chucherías continuamente. Me ocurrió una cosa cuando eliminé estos azúcares de mi dieta. ¿Saben qué? El paladar se me agudizó. Empecé a descubrir sabores que antes no percibía. Parece mentira, pero el exceso de azúcar que nosotros consumimos en nuestros alimentos cotidianamente nos anula parte de lo que es la sensibilidad de nuestras papilas gustativas. Yo le invito a usted que tiene diabetes, a usted que sospecha que puede tener diabetes o a cualquiera que no está en la condición de diabético, a que pruebe quitar el azúcar refinada, incluso los edulcorantes de su vida cotidiana. Va a ver cómo sus papilas gustativas cobran una nueva sensibilidad, cómo obtienen una nueva sensibilidad y cómo los alimentos desarrollan un sabor más pleno. Pero bueno, dentro de este tema les decía que hay tres elementos que me parecen fundamentales que nosotros debemos considerar. Control con nuestro médico, alimentación adecuada y ejercicio. Cuando yo hablo de control con nuestro médico, por aquí Andreina Szczeski me pregunta si la metformina es bueno tomarla. Mira, Andreina, yo quiero decirte lo siguiente. La medicación que te mande tu endocrino, debes seguirla al pie de la letra. Si tú sientes o no te sientes a gusto con tu endocrino, no te sientes pleno con tu endocrino, te invito a que busques otro. Busca otro médico con el que en definitiva haya empatía, que ese es un punto fundamental, y puedas trabajar en equipo. Este es un trabajo de equipo entre tu endocrino y tú. Tienen que establecer esa alianza. En la medida que ustedes logran trabajar mancomunadamente, tú vas a ver que logras mejor calidad de vida. La metformina, mira, debe ser tu médico el que te diga si es bueno o no tomarla. Si él te la colocó dentro de lo que son las indicaciones médicas, está bien. Está bien. O sea, hazle caso a tu médico. Eso es importantísimo. El otro punto que yo considero importante, además de esa empatía con tu médico y tu control con tu médico, es el de la alimentación. Bueno, nosotros cuando asumimos la alimentación para un diabético, yo creo que debe ser una alimentación que debemos asumir para todos. Yo a veces veo con no poca preocupación cómo nos vamos destruyendo la vida. Los griegos decían que nosotros somos lo que comemos. Y si nosotros nos alimentamos mal, nuestro cuerpo no puede ir bien. Yo veo que la gente es muy cuidadosa cuando va con su automóvil a la estación de servicio. Agarran y le piden al bombero, le piden al despachador de gasolina que le llene el tanque con gasolina de 95 octanos porque es la que dice el vehículo, la que recomienda el fabricante. Cuando van a hacer el cambio de aceite, le colocan aceite sintético que cuesta muchísimo porque es el que recomienda el fabricante. Sin embargo, cuando se sientan a comer y el organismo, nuestro cuerpo, es nuestro templo, le meten cualquier cosa. Nosotros somos así de descuidados. Nosotros comemos cualquier porquería y luego pretendemos que nuestro organismo funcione bien. Pretendemos sentirnos bien. Pretendemos no tener barriga, pretendemos no tener cauchitos. Y déjenme decirles algo. Si usted hoy no cuida su alimentación, si usted hoy no invierte en alimentarse de manera sana, usted está abonando a la cuenta de tratamientos costosos con médicos en un futuro no muy lejano. Yo la exhortación que les hago es a que revisen qué es lo que están comiendo. Vean el tipo de grasas, vean también, evalúen el tipo de harinas, el tipo de carbohidratos que consumen, el tipo de proteínas que consumen. Que revisen esto porque en definitiva se trata de su calidad de vida. Se trata de que usted se sienta bien. Cuando usted está bien alimentado, usted no va a tener ansiedad. Usted se va a sentir estupendamente. Una de las cosas con las que yo manejé y yo manejo comiendo crino fue el de establecer varias comidas a lo largo del día. Si bien yo hacía cuatro o cinco comidas, ahorita estoy haciendo seis o siete. Estas comidas no estamos diciendo que es la comida, sino que es, oye, pequeñas comidas que tú vas haciendo durante el día complementando lo que es tu almuerzo, lo que es tu desayuno, lo que es tu cena. Mira, yo siempre he sido un fanático de los desayunos. El desayuno es la comida más importante del día, como dice ese adagio popular que todos conocemos. Nosotros no debemos saltarnos nunca el desayuno. Y el desayuno debemos consumirlo en la primera, antes que se cumpla la primera hora de habernos levantado. ¿Por qué? Caramba, ¿a qué hora se acuesta uno? Nueve, diez de la noche. ¿A qué hora cenaste? Siete, ocho, nueve de la noche. Entonces fíjate, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana. Tú llevas nueve horas sin haber ingerido alimento. Tienes el cerebro, que es el rey de los órganos. Él funciona, como todas las células, con azúcar y oxígeno. Y te da hambre. Y él pide azúcar y pide oxígeno. El oxígeno se lo das a través de tu respiración. Y el azúcar, a través de los alimentos que ingieres. Si tú no comes, ¿qué le vas a dar al cerebro? Entonces, ¿qué pasa con la gente que no desayuna o que se salta a las comidas? El cerebro es muy inteligente. Él agarra y dice, bueno, como este señor me pone a pasar hambre, la próxima vez que yo coma, que entre alimento al organismo, vamos a guardar unas reservas para cuando no haya comida. Y esas reservas son el cauchito en la barriga. Así que si tú quieres eliminar esos cauchitos de la barriga, deberías empezar por alimentarte varias veces al día y no saltarte el desayuno. Nosotros, cuando estamos justamente utilizando el tema, me están pasando aquí la tablet con los comentarios de ustedes actualizados. Cuando uno se alimenta varias veces al día y respetas tu horario de comidas, tú le estás dando un mensaje al cerebro. Mira, no tienes que guardar reservas porque te voy a dar la cantidad de oxígeno y de glucosa que tú requieres oportunamente. Ese es un punto fundamental. El 70% de tu calidad de vida, 70% de tu calidad de vida, está en la forma en que te alimentas. No solamente en la calidad de los alimentos que consumes, sino además en la cantidad y la hora en la que los consumes. Miren, aquí estoy viendo, Yurimar Agostini nos está preguntando cuál es tu peso. Vario mucho al enterarte que tenías diabetes. ¿Cuál sería el peso ideal? Yurimar, cuando yo, como te dije hace un rato, cuando a mí me diagnosticaron la diabetes, yo perdí 14 kilos en tres meses. Esto fue una cosa terrible. El azúcar en sangre hace que tú pierdas masa muscular. Y la masa muscular pesa más que la grasa. Entonces aquí no se trata de un peso, de la cifra de un número en lo que tú peses. Se trata de la cantidad de masa muscular que tú tienes. Y la masa muscular, tú la mantienes en la medida en que tú te alimentas de manera adecuada y haces ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio debes hacer para mantener tu masa muscular? Bueno, el ejercicio cardiovascular es vital. Es decir, correr, caminar, nadar, montar bicicleta. Son ejercicios básicos. Pero esos ejercicios no son suficientes. Es muy conveniente que tú vayas a un gimnasio con un buen instructor, un instructor responsable, un instructor serio. Tú trabajes ejercicio de fuerza. Que tú hagas pesas, que tú utilices máquinas en las cuales tú trabajes tu parte muscular. En la medida en que tú desarrollas músculos, y esto es algo estupendo que yo quiero compartir con ustedes. El músculo. Cuando tú trabajas en el gimnasio, te ayuda a quemar azúcares de una manera espectacular. Yo siempre había sido un fanático del ejercicio aeróbico. Es decir, de correr y de montar bicicleta. Y también practicó yoga. Y pensaba que con eso era suficiente. Pues no. Descubrí que trabajando pesas, ojo, y ustedes se pueden dar cuenta, yo no tengo hipertrofia, no soy físico-culturista, ni pretendo serlo. Pero cuando trabajas pesas y te alimentas de manera adecuada, tú metabolizas mejor el azúcar. Tu páncreas, esa poca insulina que segrega tu páncreas funciona de manera más eficiente. Así que yo te invito a que lo hables con tu médico. Lo hables, el tema de la dieta, lo hables con tu médico endocrino. Y ya el tema del ejercicio, pues lo revises con tu cardiólogo. Porque aquí hay que trabajar en match. Hay otro de los tuits que me está diciendo nuestro compañero Gustavo Enrique Velasco, desde allá de Zulia. Gustavo Enrique, un saludo cordial a toda la gente del Estado Zulia. Que por cierto, por allá tienen muchos problemas de obesidad y tienen que revisarse. Esos tumbarranchos que son tan sabrosos. Esos yoyos que son espectaculares. Esos patacones que son de muerte lenta. Hay que comerlos, pero con mesura. Eso te puede salir de la dieta una vez a la semana. Y al día siguiente hacer mucho ejercicio. Gustavo Enrique, me dices que en el Zulia consumen muchos jugos y refrescos azucarados para aliviar el calor y desayunan pequeños. Miren, aquí quiero conversarles algo y esto es muy importante. Como pueden ver, yo aquí tengo unas frutas. Tengo aquí unas frutas, tengo unos duraznos, tengo unas manzanas. Tengo también unos frutos secos. Tengo meray, maní, nueces, almendras, avellanas. Bueno, ¿por qué les tengo esto? Estas frutas, todas las frutas, todo lo que comemos tiene azúcar. En algún grado tiene azúcar. La fruta tiene fructosa, la leche tiene lactosa. Todas tienen una cantidad de azúcar en ellas. Y ese porcentaje de azúcar varía de uno a otro. En el caso de una naranja, por ejemplo, el índice glucémico de la naranja, que es la cantidad de azúcar que tiene la naranja, es altísimo. Si tú te tomas un vaso de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas hacen falta para hacer un vaso de jugo? Por lo menos cuatro. ¿Tú te comerías cuatro naranjas? Realmente no. Pero ¿qué pasa cuando tú te comes, cuando tú te tomas un vaso de jugo de naranja? Cuando tú te tomas un vaso de jugo de naranja, te estás saltando. Primero, te estás comiendo cuatro naranjas con alto índice de azúcar. Y te estás saltando la parte más importante de la digestión, que comienza en la boca. Nosotros, cuando comemos, la primera parte de la digestión comienza en la boca. Yo mastico el alimento y lo ensaligo. Y la saliva tiene una cantidad de enzimas importantes que ayudan a procesar esos alimentos. Cuando yo me tomo un jugo, yo no ensaligo el alimento. Ese jugo llega sin fibra, que es además un elemento extraordinario para nuestra digestión y para nuestra salud. Llega al intestino y en el intestino se absorbe rápidamente y pasa nuestro torrente sanguíneo de golpe. Y eso genera picos. Usted dirá, oye, pero yo no le echo azúcar al jugo de naranja o no le echo azúcar al jugo de lechosa. Miren, no importa que no le eche azúcar. Ya el jugo de por sí, la fruta, tiene fructosa, tiene azúcar. Y usted está saltándose un punto importantísimo que es el de mezclar las enzimas, el de preparar el bolo alimenticio en la boca. Yo le exhorto a que no tome jugos de frutas, a que no tome refrescos, a que no tome bebidas azucaradas. Son muy sabrosas, pero realmente para las personas que tienen diabetes, problemas con la insulina, prediabetes o problemas de obesidad son fatales. Así que yo lo exhorto a que las elimine de su dieta. Tome agua, tome infusiones como pueden ser un té verde, una manzanilla, un té frío. Eso lo puede usted tomar, pero evite agua de coco. El agua de coco es maravillosa, pero no tome usted jugos de frutas porque la fruta tiene un alto índice de azúcar per se. Entonces, vamos a seguir viendo la participación que tenemos a través de arroba en noticiero bebé y de arroba Manuel Sainz bebé. Me dice, a veces no te dan ganas de comer dulce. Esto me lo dice Ana Isabel de Hunter. Ana Isabel 12.09. Ana Isabel, mira, sí, a mí sí me dan ganas de comer dulce. Pero ocurre algo y tenemos que aprender a escuchar al organismo. ¿Qué pasa cuando a ti te dan ganas, ansiedad de comer dulce? El cerebro es muy sabio, les decía yo hace un rato. Cuando a ti te dan ganas de comer dulce, tú tienes que interpretar qué es lo que te está diciendo el organismo. El organismo lo que te está diciendo es que necesita carbohidratos, que necesita alimentarse. Entonces, en la medida en que tú comes tus 5, 6, 7 comidas y estás entrenando fuerte al día, tú vas a ver que la ansiedad por comerte un dulce se reduce drásticamente. De hecho, desaparece. Cuando tú estás debidamente alimentada, te vas a dar cuenta que puede haber una torta de chocolate, puede haber un profiterol, que además me encanta, y no te provoca. Puede estar ahí y no te provoca. Esto es una cosa interesantísima. En la medida en que tú tienes tus necesidades nutricionales, y fíjense lo que estoy diciendo, nutricionales, de nutrir el cuerpo de manera adecuada, satisfechas, en esa medida tú no vas a tener ataques de ansiedad. Si tú consumes la cantidad de proteínas que requieres, si tú consumes la cantidad de grasas buenas que requiere tu organismo, y si tú consumes la cantidad y la calidad de carbohidratos que requieres, tú no vas a tener ataques de ansiedad. Si tú comes varias veces al día, tú no vas a tener ataques de ansiedad. Por ejemplo, hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Estos frutos secos son una maravilla. Estos son una merienda extraordinaria para nosotros los diabéticos, y para cualquier persona que quiera tener calidad de vida y que quiera tener salud. Usted agarra, miren, los que le quepan en la mano, un puñito. Usted agarra este puñito. Incluso puede agarrar un poquito más, pero no más que esto. Usted agarra su puñito de frutos secos, y esta es una merienda maravillosa. ¿Por qué? Porque estos frutos secos tienen grasa omega 3, que es una grasa altamente saludable. Es benigna para el corazón, baja los niveles de colesterol malo y sube el colesterol bueno. Además de eso, esto tiene fibra, que es maravillosa para nuestros intestinos. Además de eso, esto tiene proteínas, que son extraordinarias para nuestro organismo. Y una cosa maravillosa que les decía hace un rato, tiene un bajo índice de azúcar. Cuando usted diga, conchale, ¿qué me puedo comer? Oye, un puñito de frutos secos. Eso sí, revise que esos frutos secos no tengan sal o tengan muy poca sal, porque entonces puede ser contraproducente por la cantidad de sodio que está usted incorporando a su organismo. Seguimos revisando sus preguntas a través de arroba noticiero bebé. Oye, me dicen, el ejercicio es obligatorio cuando una persona es diabética, Andreina. Mira, el ejercicio es obligatorio para todos los seres humanos. Los seres humanos, en la época de las cavernas, teníamos que correr durante todo un día persiguiendo a, qué sé yo, a una gallina para poder comer algo. Y estabas todo el día persiguiendo a esa gallina hasta que la cazabas. Hoy en día, todo lo que tienes que hacer es ir al supermercado, o mejor aún, ir a la nevera y sacar el pollo de la nevera. Y comes. Y todo tu ejercicio, de repente, se reduce a ir de la computadora al baño, del baño al comedor, del comedor al carro, del carro al centro comercial, y no te mueves. Los seres humanos estamos diseñados para hacer ejercicio. Estamos diseñados para caminar, para correr, para levantar peso, para hacer esfuerzo físico. Tenemos que hacer esfuerzo físico. Nuestro trabajo cada día es más sedentario, cada vez estamos más sentados, cada vez nos movemos menos. Y eso va en detrimento de nuestra salud. Tú tienes que sacar tiempo para tener calidad de vida. Tú tienes que tomarte tu tiempo para ir a tu gimnasio. Esos minutos son maravillosos. Cuando tú agarras y te pones tu ropa de hacer ejercicio, te pones tus zapatos de goma, y tú dices, me voy a dedicar estos minutos para consentirme, me voy a dedicar estos minutos para estar bien. Y vas a ver que ocurre una cosa maravillosa. Empiezas a liberar endorfinas. Las endorfinas producen una sensación de bienestar. Las llaman la droga del bienestar. Y además es una droga natural que segrega el propio organismo, que te hace dormir mejor, que te hace estar feliz, que te hace tener mejor sexo. Entonces imagínate tú la cantidad de beneficios que tiene para tu vida cotidiana hacer ejercicio. Además te vas a ir viendo bien. Y cuando te veas en el espejo, ese pantalón, ese traje de baño, esa camisa, vas a ver que te va quedando mejor. Amigos, nosotros queremos invitarlos a que estén pendientes de esta experiencia interactiva que estamos manteniendo a través de las redes sociales y a través de nuestro sitio en internet, arroba noticiero bebé, barra videochat. Esta es una vía interactiva, es una vía extraordinaria, en la cual nosotros compartimos con ustedes y es una vía que disfrutamos muchísimo, porque ustedes pueden realizar sus preguntas a través de arroba noticiero bebé, pueden realizar también sus preguntas a través de arroba manuel sainz bebé o a través del ancla que esté aquí y pueden intercambiar sus pareceres. Es una vía de retroalimentación extraordinaria. Yo les decía hace un rato lo importante que era basarse en tres pilares. Esos tres pilares que eran mantener empatía con su médico, alimentarse de manera adecuada y hacer ejercicio. Cuando hablamos de hacer ejercicio, yo les estaba diciendo lo importante que era poder manejarse no solamente con lo que son los ejercicios aeróbicos, sino también con los anaeróbicos. Daniel Calzadilla me dice, la diabetes es razón para sentirse incapaz. Daniel, déjame decirte lo siguiente. En el budismo se dice que la diabetes, que la diabetes no, que las enfermedades son maestros. En el budismo se dice que las enfermedades son maestros y que nosotros tenemos en ellas oportunidades de aprender mucho. Para mí, la diabetes, al igual que otros escollos que se han presentado en mi vida, son oportunidades para ser mejor, son oportunidades para aprender. A raíz de mi condición de diabético, me he dedicado a estudiar la enfermedad, me he dedicado a estudiar cómo me siento, me he dedicado a ver cómo se sienten otras personas, porque no te creas que es sencillo, definitivamente que es difícil. ¿Para qué te incapacita la diabetes? Te incapacita para llevar un mal estilo de vida. Si tú eres de los que te echa palos, te alimentas mal, trasnochas, no haces ejercicio y llevas una vida sedentaria, evidentemente en eso sí te incapacita la diabetes. ¿Pero para qué te sirve la diabetes? La diabetes te sirve para alimentarte de manera adecuada. La diabetes te sirve para hacer ejercicio. La diabetes te sirve para compartir con otras personas que tienen tu misma condición y te sirve además para aprender que hay formas inteligentes de volver a lo que es nuestra raíz, a lo que es nuestra esencia como ser humano, que es alimentarse con productos menos procesados, alimentos más sanos. Yo creo que eso es importante que lo tengamos presentes. Bueno amigos, yo ya voy despidiéndome y quiero invitarlos a nuestro próximo video chat, que va a hacer con mi compañero, con mi hermanazo, con mi querido compañero José Manuel Dopaso. Ustedes van a poder conversar con él, él va a estar a través justamente de esta vía, a través de www.noticierovenevision.net barra video chat, esta por la que ustedes me están viendo, y van a poder contactarlo a arroba jmdopasovb, que ese es su Twitter, para hacerle a ustedes sus preguntas e intercambiar pareceres con él. El próximo video chat que vamos a tener, ustedes y nosotros, va a ser sobre diabetes, pero en esa oportunidad yo quiero presentarles a alguien muy especial para mí, que va a ser mi endocrino, Lizeta Ponte, con quien quiero que ella, bueno, comparta con ustedes detalles más precisos de cómo manejar la condición de diabetes. A todos ustedes que se han conectado por esta vía, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.